Hola que tal, bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonoca con Mosca, hoy día les voy a mostrar un artículo que compré hace ya un par de meses, lo encontré en oferta, compré dos por el precio de uno, se llama K-Smart que es el que ven ahí, cuesta alrededor de 20 dólares y es básicamente un llavero pero como pueden apreciar organiza las llaves y evita que anden sonando, que estén sueltas, hay varias versiones de este modelo, bueno hay en varios colores, es de aluminio, los tornillos son del puerto de una moneda de 10 pesos por lo tanto con una moneda de 10 pesos se pueden desatornillar y caben aproximadamente con la versión extra 6 llaves, podría ser un poquito más, un poquito menos, podría uno introducir una llave más si quiere sacar esto de aquí, si se fijan utiliza el mismo espacio que el de una llave y esta es la bolsa en la que viene y trae esas golillas como de un material, no sabría decirle si es silicona o cartón, pero yo lo utilizo para separar cada una de las llaves y así se muevan más fácilmente, es de fácil operación, vamos a sacar la llave, abre la puerta y básicamente queda como una cortapluma, como pueden ver no quedan todas bien guardadas pero queda cómodo en el bolsillo, las llaves no rompen el pantalón, como les digo ya lo llevo usando aproximadamente dos meses, agregué aquí una cosita para ponerlo junto con otras cosas que ando trayendo en mi bolsillo casi todos los días, bueno les voy a mostrar cómo viene de fábrica, viene así, este está nuevo y la versión que compré yo, que es la más barata de 20 dólares, caben dos llaves, para poder hacerlo crecer a que quepan más llaves, es necesario comprar un kit, que se venda aparte, te lo compré en ebay, que trae esos tornillos, vamos a mostrar entonces cómo abrirlo, se puede hacer con una moneda de 10 pesos, pero no tengo, tenía una de 100 y la de 100 no sirve, así que estoy utilizando mi pulsera Leatherman, si la quieren revisar, hice un review, voy a dejar un link ahí abajo, se saca el tornillo, como pueden ver el tornillo tiene una una bolilla de goma, que queda ahí así viene, son de aluminio estas bolillas se pueden sacar y poner y como pueden ver el ganchito para tenerlo ahí, se puede sacar, incluso en la página web de K-Smart venden algo similar, pero con un pendrive USB, que queda en el mismo llavero hay varios accesorios yo compré lo más básico y aquí les voy a mostrar, si se fijan viene con unos tubos que adentro tienen un hilo a ambos lados y uno con el kit lo puede hacer crecer para almacenar más llaves este no que se puede poner hasta dos más yo no lo he probado con dos, creo que hasta ahí es suficiente y como les digo, con este kit creo que la versión que viene de este tamaño cuesta 25 dólares y la de este tamaño o sea, el tamaño normal que les mostré hace un rato sin estos extensores cuesta 20 como les dije, yo lo pillé en oferta 2x20 hay azul, rojo como este negro, rosado hay uno de titanio que es un poco más caro pero, como pueden ver aquí tengo almacenadas 5 llaves con el kit de expansión sin problema no quedan sueltas no se salen y es fácil de cambiar como pudieron ver hace un rato incluso hacer la extensión sin herramientas especiales uno puede ir colocando las distintas llaves en Ebay compré el kit de extensión también en Ebay venden el KSmart pero como les dije la oferta la pillé en otro lado voy a dejar un link a donde pillé la oferta aquí abajo se llama Massdrop y es parecido a otros sitios de compras masivas sin embargo la diferencia es que uno vota por las cosas que quiere comprar y no le llega pura mierda todos los días con cosas inútiles me van a disculpar pero estuve suscrito en una de esas cuestiones y realmente llega pura basura sin embargo Massdrop es una comunidad en donde las personas como tú como yo votamos por algún producto que queremos que esté en descuento y ha aparecido esta en distintas comunidades de DC de camping de tecnología donde venden mouse tarjetas de video etc. bueno eso es no hay mucho más que hablar de este sistemita como les digo es súper cómodo yo lo ando trayendo no agrega mucho peso al ser de aluminio y cualquier tipo de llave funciona les voy a mostrar tengo desde llaves chicas hasta llaves más grandes esa por ejemplo es de un candado esta es de otro tipo de candado sin problema no tuve que hacer hoyos adicionales nada bueno ese es el review el K-Smart por si están interesados o lo han visto yo he visto varias propagandas del K-Smart en Facebook por lo tanto si están pensando si lo compraran o no hay un review espero que les haya gustado si les gustó denle like compartanlo con sus amigos no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad con suscríbete Gracias.